Se lo ve muy preocupado al Chavo Díaz que en este momento ni siquiera da indicaciones. Eso puede dar la pauta de que está muy, muy, muy desconforme con lo que está sucediendo en el campo de juego. Joel Martínez que toma la pelota, que sale, escapa y entre tres se la da para Franco Faría. Franco Faría que es apretado por Maximiliano Pereira que se la tira larga, levanta un centro bajo, recibe Joel Martínez. La rechaza Salaberri, le queda justamente para Lucas Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡De Cerro, Lucas Rodríguez que toma el rebote a los 18 minutos de la primera parte! El equipo de Cerro se pone en ventaja, los de Danielo Núñez empiezan a ganar 1 a 0, eran más en el partido. Querido Gustavo, muy seguro como siempre. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el respuesto seguro. Con peligro hasta el arco defendido por Correa. Esta vez nuevamente, Franco Faría por la izquierda, Joel Martínez la pudo controlar. Y Lucas Rodríguez la manda a guardar con un derechazo fulminante. No llegó Correa, gana Cerro aquí en el Sanoldi. Hábitam, hacemos la vida más fácil. Sale desde el fondo el conjunto de la Villa por Darío Dini con un pelotazo largo que le queda a la gente de River. El pelotazo largo para Pablo García, que va por la punta derecha, que sale marcado por Matías Avero, que se lo saca bien con una finta. Con una finta, le hace un caño y ahí está. ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gonzalo Castro! ¡Gonzalo Castro! Veo que la pelota quedara bollando en el área. La empuja simplemente y se pasa a Darío Dini que no puede tomar la pelota. Empata el equipo de Arcenero. Uno a uno aquí en el Sanoldi, Gustavo. Un desborde fantástico de Avero por la derecha. Mete la pelota al medio y sin duda que el Chori Castro en el segundo palo, notable. Mete la pelota limpia, pierna zurda, lejos del alcance de Darío Dini y pone el empate aquí en el Sanoldi. River uno, cerró uno, se pone lindo el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, se viene por el sector derecho ahora el Chori Castro, marcado por Matías Avero que la mete. Ahora Gonzalo Castro que mete la pelota al medio. ¡Gol! 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 Habrá que ver si la terminó empujando. El argentino fue gol en contra. Vamos a evaluar ahora en la reiteración allí en Estudios. Pero Hernán Rivero sale a festejar con sus compañeros que ponen ventaja al equipo del Chavo Díaz. En dos tantos contra uno en 27 minutos, Gustavo. Y lo da vuelta River. Como así cambiaron de punta también, cambiaron el score. Se vino el Chori a la derecha. Palo García a la izquierda. Esta vez inició el Chori por la derecha. La metió al medio para Pablo López. Y Rivero, como buen nueve, como buen pescador, la manda a guardar. Ahora pasa River 2 a 1 aquí en el Sanoldi. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Llegó a Uruguay la marca líder en Corea en herramientas eléctricas y a baterías Keyang. Keyang para la construcción en industria. Importa y distribuye seller Parrado Sociedad Anónima. Acá se va recuperando el arquero. Tiene que sacar River desde la punta derecha. Está ganando por dos goles contra uno. 45 minutos. Cinco más al final. Se agrega uno más por este parate que tuvimos recién. Acá hay lateral que va a ser el equipo de arcelero. Hasta los 50 vamos. Es la cuarta fecha del torre de apertura que se está abriendo con la victoria de River. Y que sigue por la tarde y por la noche, Matías. Anuncia WSG, sistema constructivo liviano. Es tu mundo, construyelo. A las 5 en Capurro, Fénix, Cerro Largo. A las 20 en el Francine y Defensor Peñarol. Cuando juega Nacional, dale, pensa. Pensa en ahorrar. Pensa en los supermercados de Tamisur. A mañana con Racing. A las 20 en el Parque Central. Arriba la pelota. Ya te pregunto por Wander, uno de los escoltas. La busca. Remate de Magallanes. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Cerro Magallanes! Impresionante. ¡Qué disparo tremendo del número 2! Vino la pelota a la puerta del área mayor. Despejaron en el fondo. Rechazaron la pelota en el fondo. Le quedó en el rebote. A unos 10, 12 metros fuera del área mayor. A unos 10, 12 metros. A la derecha de la empanada. La agarró como venía. La empalmó de aire. Hizo temblar todo el Saroldi. Fulminante, furioso, furibundo remate. Que venció las manos del arquero Correa. Que voló, pero era imposible, inatajable. La pelota entró en el ángulo superior izquierdo. Y Magallanes, en un festejo desmedido, ve la segunda tarjeta amarilla. Se queda con 10 cerros. Se va expulsado con un gol sensacional para empatar el partido. Que golazo en el Saroldi. Pagó la entrada Magallanes. Ahora Cerro. Le empata arriba. Dos a dos. Hugo Magallanes. Un gol de otro partido. Clavijo. Se lo habíamos anunciado con mucha vergüenza deportiva. Cerro se iba en busca del empate. Y vaya si lo consigue. Con un Magallanes espléndido. Con un derechazo arriba. Nada para hacer. No podía llegar de ninguna manera a Correa. Un gol para colgarlo. Pintarlo. Y volverlo a mirar. Magallanes fue el empate. Y un final dramático. Quiere el Saroldi. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Y la verdad que se viene el River. Se viene el River. Remata al arco. Está, está, está. Golazo. 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 Gol de River. Qué golazo, por Dios. Lo que se guardaron para el final del partido. Es impresionante. Es imposible de explicar, señoras y señores. Otro gol al ángulo. Otra pelota ahí donde se une el vertical con el horizontal. Otra pelota al torrillo. Esta vez remató de afuera del área. A la izquierda de la medialuna. A unos 10 metros del área mayor. Apareció el volante. Le pegó Matías Alfonso de Zurda. Apuntó y tiró la bala blanca al ángulo. Voló el arquero de Eris. Voló, pero era imposible. La pelota se metió en el ángulo. Qué locura. Qué final que tenemos. Clavijo. Es increíble. Gana River. 3 a 2. Se le acababa de empatar Cerro. Con un gol impresionante de Magallanes. Y ahora aparece Alfonso como para no ser menos. ¿Viste? Apareció con un remate tremendo. Le metió la pelota en el ángulo. Imposible para el arquero. Qué viaje este partido. Por Dios. River le gana Cerro. 3 a 2. Otro gol de otro partido. Para no ser menos. Suárez pone el tercero y el definitivo para el equipo de River. Alfonso. Matías Alfonso, el número 22. Le da la alegría al equipo de River en un final realmente infartante. Parecía que la terminaba en empate. Pero Alfonso puso esta pelota lejos del alcance de Dennis. Y le da el triunfo a River aquí en su casa cuando ya no quedaba nada. Gana River. 3 a 2 aquí en el Saroldi. Habitat. Hacemos la vida más fácil.